En mi vida te volviste esencial y hoy te quiero contar Todo lo que tengo ahí en mi vida A veces sé que pienso demasiado Y no puedo borrar el pasado O curarte heridas cansado De que la monotonía se crezca fuerte a nuestro lado Por qué decirte te amo Me costaría, así que Te lo escribo en estas manos Y aún así salgas corriendo Llevo demasiado tiempo huyendo y no quería Esta vez, evitarlo Y si hoy lo grito a descaro Sé que sabes lo que siento por ti, sabes Que soy con hard, está claro Pero escribe esta canción del corazón Por ti mira Te necesito, no es raro Me siento más yo mismo a tu lado Como te digo María, me he enamorado Ahora ven y dime qué hago Tú quédate aquí un minuto más Te confieso que en mi vida te volviste esencial y hoy te quiero contar Lo que siento cada rato en que tú no estás Cierro las puertas y en mi cuarto las paredes me hablas Te juro que en mi vida nunca había sentido nada igual Esa conexión contigo más allá del físico Algo ilícito, algo puramente emocional Espiritual y lo más bonito, algo que no hay miedo Vergüenza o persona que pueda callar Y te lo digo mirándote a los ojos Porque sé que fue ahí donde me enamoré sin yo pensar Y que le jodan a la gente, tú y yo estamos fuertes Propongo un brindis, una canción de Alejandro Sanz Y si fueras tú, mi mamá Que tú eres mi música En mi mundo te volviste esencial Y juro que en mi vida nunca había sentido nada igual Y si hoy lo grito a descaro Sé que sabes lo que siento por ti, sabes Que soy cobarde, está claro Pero escribí esta canción desde el corazón por ti, mira Te necesito, no es raro Me siento más yo mismo a tu lado Como te digo, María Me he enamorado Tú que sabes lo que fui, lo que soy A pesar de todo estás a mi lado Tú que sabes lo que fui, lo que soy A pesar de todo estás a mi lado